Este fue el material, el video, de este trabajo que es video y fotográfico, que también fuimos a hacer a esta población con un fotógrafo. La foto la seguiremos pasando también cuando estemos tocando. Ahora esa música que tenía todo el tiempo el documental, vamos a hacer un poco de esa música y otros temas más, de una banda también que somos integrantes de la ONG. Creo que ya en todo lo que se ve en estas imágenes queda reflejado que no hay ningún tipo de voluntad por parte del gobierno de Córdoba, de la Municipalidad del Cruz del Eje, de las comunas del lugar, de remediar lo que pasa en el lugar. Hace ya mucho tiempo hay personas que nacieron en esa región que antes los vivían de una forma un poco más amena, tal vez porque tenían un río, como mostraban unas personas, porque sus pozos de agua eran en cierto punto tomables, no serían el agua dulce que conocemos nosotros, pero ellos la podían beber, tal vez sea porque una, como cuenta una de las personas, por un terremoto que hubo a finales de los 70 o por el 80 más o menos, pero más allá de eso, la solución para estas personas no es algo que sea, que esté fuera del alcance de un gobernador o de una municipalidad si realmente se pone a gestionarlo, pero al parecer son personas, seres, unas cuantas personas que están olvidadas, que no tienen voz ni voto para los gobernantes, y bueno, y acá estamos, acá es donde aparecen las comunidades, donde aparecen las personas comunes como somos nosotros, agrupadas en una BNG, y nos enteramos de lo que ocurría y se le empezó hace más o menos dos años y medio a llevarles agua, ropa, alimentos, luego de la gente acá de la regional de Córdoba surgió la idea de hacer un material documental para poder hacer visible lo que ocurre en esa región totalmente lejana a la realidad de la mayoría de los cordobeses, por lo menos, si no es de casi todos. Y uno no quiere arrendar mucho, Nico fue claro y creo que el documental habló por sí mismo, pero a lo que sí quiero hacer referencia es al bien común, agua, o lo que muchos pueden llamar al recurso hídrico, como un derecho humano. Y una vez se pone a pensar y dice, ¿cómo puede ser que la fuente de vida, que es el agua en este caso, esté tan lejana para algunas personas, no es cierto? Que hoy por hoy, en el siglo XXI, con tanto avance científico, con tanto avance tecnológico, tanta cosa dando vuelta, una persona no tenga acceso a un vaso de agua, realmente tenemos que rever el accionar que estamos llevando adelante como humanidad. Creo que no hay forma de justificar que la gente no tenga agua para tomar, básicamente. Hoy por hoy, y desde hace varios meses para aquí, eran unos ocho meses, pudimos profundizar y puntualizar en la gestión pertinente para que estas personas finalmente tengan el pozo de agua dulce, que ahí decían un fierrito. No sé si recuerdan en la escena del documental donde se marcaba, que ahí habían encontrado agua dulce, o sea, sabían que haciendo una perforación de entre 20 y 40 metros podían llegar a recabar agua. Entonces lo que estamos haciendo desde Conciencia Solidaria es gestionar con el señor Tino Soria, que es el jefe comunal de Guanacomuerto, a donde las ollas pertenecen dentro del ejido zonal. Y estamos gestionando justamente para que finalmente estas personas tengan lo que corresponde, que es la perforación para el pozo y para tener el motor y el molino y todo lo pertinente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!